Vale Ojo Recuerdo que esto era así Tengo chatarra y un kit de costura No, pero el kit de costura no se abre Para hacer ropa Me han tirado una granada y me han matado ¡Ahí era Vegetta! ¡Ostras, tú! Hostia, un puto lobo ¿Me vendrá a atacar? Espero que no A ver qué tengo por aquí Que tengo usted una buena tarde Cuide con el lobo, cuide con el lobo, que te viene un lobo Necesito rocas, ¿verdad? Para hacerme unas flechas, ¿verdad? Voy ahora y me lo cargo Al tío Si voy ahora y me lo cargo Soy un hijo Me jodieron, cabrón Me jodió el arco ¡Qué hijo de p***! Mira, ya te han pillado un coche Ya te han robado un coche Sí, 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 lo voy a buscar ¡¿Qué?! ¡Me ha comprado una camiseta! Paul, ¿a cuánto el coche? ¿Necesito un coche? Vamos, lo antes posible Yo tengo que... Te lo ahorro, lo que sea Habla con los jefes Habla con los jefes Si voy con los jefes Y con los coches, voy con todo Esto no es permadez Oye, ¿te puedes suicidar un rollo F1 kill? Hostia, me he matado Vale, esto se hacía, chavales, para recuperarte más rápido Porque ahora yo le doy aquí Me pillo las cosas ¿Veis? Así en un momentín Me pongo esto por aquí ¿Y qué hemos conseguido haciendo esto? Pues a ver Esta hará más vida ¡Gilipollas! Y justo me mata después de... ¡Aparecer en el saco! Yo no he sido, ¿eh? ¡Hemos de puta! ¡De dos en dos, ¿no? ¡Venga! ¡Hijo de puta, tiene un hacha de estas! ¡Tu cara, me oyes! ¡Toma! ¡Toma, chupa! ¡Vámonos de aquí! ¿Es del clip, el timbre? No me lo puedo creer No me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo creer, señores Mientras el vecino estaba en la puerta y estaba gritando chupa No me lo puedo creer Que se habrá pensado que se lo decía a él No me lo puedo creer ¡Tu cara, me oyes! ¡Coma! Por Discord tiene una sección para hacerlo Y estaba pensando en dar alguna recompensa por el clip más visto de YouTube Short o de TikTok ¿Qué les parece esa idea? Tipo, por un millón de reproducciones darle, no sé, 50 dólares a alguien ¿Es worth o no? Me mató un oso ¡Pero paraaaaa! ¡Acabo de entrar! ¡Pero la concha de tu ba... Escucho un perro ladrar N19, estoy yo en N19 Pero justo, justo en N19 Marca bien, Tannisen Aquí, aquí, detrás ¿Lleva la lanza? Sí, no, llevo una piedra ¿Tú quién eres? ¡Gilipollas, Tannisen! ¡Madura! ¡Gilipollas! Te he preguntado si llevabas una lanza Y no me habías dicho no Llevo una piedra Míralo, ¿eh? Llevabas una lanza en la espalda No, no, me piro, me piro, me piro Sí, tranquilo, tranquilo Te lo tiro en el agua Me va a matar de calle Creo... No sé si llego al otro lado Ahí está Hay tiburones ¡Me jodiste! ¡Hostias! ¡Me ha matado! ¡Me ha atacado un tiburón! ¡Me ha atacado un tiburón, tú! ¡No me jodiste, cabrón! ¡Me cago en Dios! ¡Me han matado tiburones! ¿Qué es eso? ¡Me ha matado un tío fuera! ¡No, puta, güey! ¡Tenía de mierda! El bendito Raz, ¿eh? Gran juego, te crasha la Copu, ¿tú? Sí ¡Eh, eh, eh, eh! Por favor ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Tavales, no hace falta pelear! ¡No hace falta pelear! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No le abran la fuerza, coño! Tenemos todos los cofres, corre, corre, corre ¡Pica cama, pica cama, pica cama, pica cama, pica cama, pica cama, pica cama! ¡No! ¡De corazón de paz! ¡Apollo, cabrón, apoyo! ¡Pero no lo mates! ¡Que somos vecinos! ¡No! ¡Pero no lo mates! ¡Que, que, que, que no... ¡Somos vecinos! ¡Vale, car! ¡Pero no lo mates! ¡Que, que, que, que no! ¡Somos vecinos! ¡No, no! Así es Rast, amigos. Es de perro, ¿eh? Pero, bueno... Hay que tener cuidado al abrir la puerta. ¡No lo podrían haber hecho nosotros también! Cuidado que te metes bajo el mapa, eh Mira, mira, mira Mira, Agu Mira, 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 mira Esto tienes que mirarlo, mira, Héctor Me acabas de echar el server He hecho mi primer acto de diplomacia, eh, chicos Acabo de decir un tío, coge un drop y corre como si no hubiera mañana por la nieve Con un M39 en la palaza porque no puedo... Hello, hello Hi, hi Don't shoot, go away Go away, eh Go away Yes Go away Jesús No pega nada, está riéndose, rollo Ugu Me cae un dios, eh Lo que tiene que ser de Lugo, chicos Ahora en Lugo estamos así, da igual que vengas diciendo Ugu, ay, me cae un dios, eh Una misión, un destino Necesita sobrevivir A la gran poronga de fuego Esto es Rast Rastafari I'm fine Uy, la mamá de alguno Hola, señorita No Ay, la concha de tu madre, tenía poca vida No, me tiró el agua En serio Acabo de aparecer, colega, no me digas No, no, no Para, para Vale, vale, vale Para, para ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes? Tengo, tengo Me cago en tu puta madre, rata ¿Cómo se ponía el autoran? Tío, de verdad ¿Cómo puedes ser tan putamente rata? Me da tiempo a mear en el tiempo en el que ando esto Yo creo que sí, eh Me la juego Me la juego, que no me maten, chicos Escuché los disparos y tuve que cortar la meada ¿Qué ha pasado? No tenía nadie que me disparase, no Tuve que cortar la meada a medio mearra Ay, me hice casi daño en la vejiga ¿Pero qué pasa, tío? Yo aquí jugando jueguecitos y llevándome Y metiéndome en follones en internet con la gente Y en seis días cumplo 27 años, tío Dime Sí, claro, no te preocupes ¿Sabes? En plan Dentro de poco De la armadura, por Dios Te va a disparar ¿Te viene bombardeo? Tres Dos Uno No, no, no No me lo puedo ¡Kaz! No entres en base, por favor Vale, vale, vale Es que no es... No, 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 es la base Vamos a dispararla No, espérate Siéntate, Carola Siéntate, siéntate, Carola Que quedan cosas No hemos terminado, no hemos terminado Venga Agustabel necesita... Después vas allá, Carola Agustabel No ha podido No ha podido Por bajarte Y así se levanta el concilio del día de hoy Vamos a joder a este Y si necesita materiales ¿Esta es la roca del Chocas? Quiere quemarse ahora Pedazo de mierda Coño, tío Tú calla, eh Dile, dile Spain is here ¡Espergis here! Venga, señores Carola, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, sí A disfrutar, señora Vamos nosotros de misión Pero tienes que irte chillando Spain is here ¡Espergis here!